¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Definitivamente la ecología es una de las disciplinas más cruciales para la supervivencia y progreso de la especie humana, por muchos motivos diferentes. Para comenzar, el impacto ambiental de nuestras actividades no solamente es obvio, ya no es necesario o no debería ser necesario convencer a nadie de lo importante que es encontrar una solución al problema ambiental. Entonces, ya es urgente tomar acciones prácticas, realistas y efectivas contra el problema serio que enfrentamos. O eso, o antes del final de este siglo, probablemente antes de que lleguemos a la mitad de este siglo, vamos a enfrentar una catástrofe ambiental brutal que va a poner en serio peligro, entre otras cosas, nuestra capacidad para producir suficiente alimento. Y el día en que eso pase, de veras va a estar en peligro nuestra supervivencia como especie. Muy en serio. Y es algo que podría ocurrir en 10, 15, 20 años. No sabemos exactamente cuándo. Es parte de la urgencia de encontrar una solución a este problema, que no sabemos en qué momento nos cae encima el cielo. Por otro lado, estamos empezando el proceso de colonización del sistema solar, que a lo mejor se retrasa un poquito o no, está en discusión ahora por el impacto económico y social de la pandemia de COVID-19, pero el proceso no se va a detener. De hecho, si, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos no continúa con este proyecto con el ritmo esperado, sino que lo retrasa un poquito, a lo mejor quien le come el mandado va a ser SpaceX o alguna otra de las empresas privadas que están desarrollando naves espaciales con capacidad para ir a la Luna. Otra de las empresas es Boeing y, bueno, hay varias empresas involucradas. Además, está, desde luego, Rusia, China, la India y otros países que ya le echaron el ojito a la Luna y a Marte también. Para poder establecernos en el espacio, vamos a tener que crear nuestros propios ecosistemas y para eso primero hay que entender bien cómo funciona un ecosistema. La ecología, por sí misma, es una de las claves básicas de nuestra permanencia y progreso como especie. Y no sabe el gusto que me da porque cuando estudiamos biología, Ángeles y yo, ya se lo he comentado, decían, si los biólogos para qué sirven, para contarle patas a las arañas, para dar clases en una escuela primaria, para cerques que investigan, ¿para qué sirve la biología? Muchos biólogos que conozco, y eso nos llegaban a decir, trabajan en laboratorios de análisis clínico analizando muestras fecales. ¿Para eso sirven los biólogos? Pues mire, no sé si algunas personas nos están escuchando ahorita, pero los biólogos servimos para que la especie humana continúe. Digo, no nada más, los biólogos. La realidad es que la sociedad humana funciona bien cuando todo mundo hace algo por ello. Hace poco platicamos del asunto. Pero bueno, menos rollo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, más bien, otro rollo. Porque sí le voy a echar un rollo, pero va a ver que es sabroso. Para poder enfrentar el problema ambiental es necesario caracterizarlo, describirlo con precisión, para luego encontrar sus verdaderas causas. Estamos perdiendo mucho tiempo discutiendo la cuestión del calentamiento global antropogénico. Hemos platicado ya mucho del asunto. Es cierto que hay evidencia fuerte que sugiere que estamos cambiando el clima terrestre como consecuencia de la emisión de bióxido de carbono. De acuerdo. Pero también existen muchos artículos científicos que no apoyan esa idea. Y si vamos a hacer objetivos hay que presentar tanto los artículos científicos que apoyan al calentamiento global antropogénico como los que no, y eso no se está haciendo porque la sensación es que todo el rollo del calentamiento global antropogénico es una charla de ventas. Nos quieren vender automóviles eléctricos y otras cosas que serían muy bienvenidas por otros motivos, pero que no van a resolver problema ambiental alguno. El ritmo acelerado de destrucción de la selva amazónica no va a cambiar si corregimos el problema del calentamiento global antropogénico. Se va a seguir destruyendo la selva amazónica como consecuencia de un problema mucho más fundamental, mucho más real, que es la sobrepoblación. Hacemos casi ocho mil millones de personas. Estamos agregando varios centenares de miles de personas nuevas al planeta cada día. Es algo verdaderamente dramático. Cada persona requiere de un montón de recursos para vivir. Además, si suma usted lo mínimo necesario para mantener vivas a diez personas, lo que tiene que tomar de la naturaleza para mantener vivas a diez personas, y luego ve cuánto tiene que tomar de la naturaleza para que esas diez personas lleven una vida civilizada, organizada, si usted le da los recursos suficientes a todas las personas del planeta para que adquieran un nivel equivalente al de la clase media-baja de México, que es un nivel social bajo, que México tiene una economía que está empezando a tratar de convertirse en algo más o menos parejo, o si no parejo, no tan disparejo, el ecosistema terrestre no dura un año. No existe la justicia social en un mundo sobrepoblado. No se puede. No sin destruirlo. De ese tamaño es el problema. Bueno. La sobrepoblación es uno de esos problemas insidiosos. No es como un dolor de muelas. Abre la boca con un espejito. La dentista detecta qué muela tiene agujerito y la saca y se acabó el problema. La sobrepoblación se parece a la vejez. La vejez en un automóvil, por ejemplo, o la vejez en una persona, que ya le empiezan a sonar algunas partes al automóvil, que ya se le desgastaron las mangueras, que el motor ya no tiene suficiente compresión. Empiezan a aparecer diez mil problemitas diferentes. Y usted puede pasarse la vida parchando esos problemas y el carro sigue siendo viejo y se sigue deteriorando. Y es lo mismo que está ocurriendo cuando tratamos de parchar problemas como el supuesto cambio climático producido por el ser humano en lugar de enfocarnos en el problema de la sobrepoblación. La sobrepoblación, le digo, genera diez mil síntomas diferentes. Aquí le va uno muy interesante que tiene que ver con medicamentos y que tienen que ver los medicamentos con el clima y con la ecología. Es más, vamos a ser más específicos. Hay un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Plymouth, en Inglaterra, que revela un impacto ambiental importante de los medicamentos que se utilizan para tratar al sida y a la gripe. La chihuahua. ¿Qué tienen que ver esos medicamentos con el clima? Si esos medicamentos me los tomo. Cuando usted toma alguna sustancia, la que sea medicamento o no, pueden pasarle dos cosas a esa sustancia. Uno, que sea procesada por el cuerpo. La molécula es rota y sus fragmentos son procesados, por ejemplo, por el hígado. Eso le pasa a muchos medicamentos. Se los toma usted y durante algunas horas esos medicamentos están circulando por la sangre y van siendo filtrados por el hígado o por los riñones. Cuando esos medicamentos son filtrados por el hígado, muchas veces son metabolizados. Es decir, entran a la locura de reacciones químicas que ocurren en una célula, en este caso las células hepáticas, y acaban siendo destruidos por esos procesos. Se rompen esas moléculas. Cuando son los riñones los que filtran al medicamento, el medicamento pasa directamente a la orina y de allí ya sabe para dónde va. Algunos medicamentos que se toma usted como pastilla se quedan en parte en el tracto digestivo y salen por otro lado. Ya se imaginará usted por dónde. El uso de sustancias antivirales de varios tipos diferentes, antivirales contra el virus de la gripe, antirretrovirales contra el virus del SIDA, se ha incrementado mucho en los últimos años. Está el oseltamirir, una sustancia cuyo nombre nos aprendimos por la mala en todo el mundo, comenzando por México, cuando se nos vino la pandemia de gripe que arrancó en nuestro país por allá del 2008 y que afortunadamente se pudo contener con razonable rapidez y que le dio al mundo un susto bastante severo. Una variedad de gripe muy agresiva. Bueno, el oseltamirir se usa en grandes cantidades en distintos países del mundo cuando hay una pequeña epidemia de gripe. Hay otros medicamentos que sirven para bloquear la reproducción del virus del SIDA, la nevirapina, la lamibudina y el efavirenz con Z al final. Son medicamentos que se utilizan a veces como preventivos cuando una persona tiene un comportamiento de riesgo se pueden dar en algunos casos medicamentos que reducen el riesgo de contagiarse de SIDA y cuando ya ocurre el contagio estos medicamentos mantienen bajo control al virus. En muchas personas gracias a algunos de estos medicamentos el SIDA ha dejado de ser una enfermedad por necesidad mortal para convertirse en una enfermedad crónica seria que requiere atención pero que dura y dura y dura y dura se ha extendido mucho la vida promedio de una persona seropositiva como consecuencia de estos medicamentos y hay millones de personas que necesitan esos medicamentos no se les va a dejar de dar esos medicamentos sería sería verdaderamente brutal cruel y sabe que ya estuvo buena de todas las verdades ya nos hemos hecho bastantes cochinadas de los seres humanos como para negarle medicamentos básicos de supervivencia a cualquier persona hay que considerar además que muchas personas que usan estos medicamentos en particular los antirretrovirales son personas que que viven en que pertenecen a clases sociales necesitadas el SIDA se ha dispersado más rápidamente entre la gente pobre que entre otras cosas es gente que no tiene acceso a la educación que es la primera herramienta para luchar contra una enfermedad como esas bueno estos investigadores encontraron lo siguiente muchas veces y en muchos países no solamente en países del tercer mundo se utiliza agua de riego que viene de aguas negras no hay suficiente agua potable para todos los sembradíos del planeta en la actualidad utilizamos una superficie mayor o equivalente o quizá un poquito mayor a la de América del sur para cultivos de todo tipo este dato lo tomé de Scientific American hace como 15 años el dato debe ser mayor en la actualidad ha crecido la población es necesario sembrar más si ocupamos una superficie igual o mayor a la de América del sur nada más para nuestros sembradíos de todo tipo y bueno no hay suficiente agua potable en el planeta para eso la agricultura es una de las actividades más agresivas que hay contra el ecosistema la agricultura y la ganadería son especialmente brutales con el ecosistema entre otras cosas porque roban un montón de agua potable que se necesita para hacer funcionar los ecosistemas es agua para el otro lado entonces para muchos en muchos casos por distintos motivos el agua que se usa para riego está contaminada con aguas negras o se toman aguas negras y se procesan o simplemente debido a las circunstancias ocurre contaminación de aguas de aguas negras en las aguas de riego estos compuestos que le acabo de mencionar salen del cuerpo por la orina y a veces por vía fecal también no son destruidos por completo en el interior del cuerpo así que una parte importante del medicamento que entró como pastilla sale del cuerpo sin alteraciones después de haber realizado su efecto pero sale del cuerpo y va a parar a sembradíos estos investigadores encontraron un efecto totalmente inesperado empezaron a darse cuenta que en algunos lugares los sembradíos de lechuga por ejemplo no eran tan rendidores y empezaron a ver por qué las plantas producían aproximadamente la tercera parte de producto útil que las plantas en otros lugares empezaron a ver será que el suelo no es de buena calidad le faltará fertilizante le echaban fertilizante hacían toda clase de cosas y las plantas seguían sin crecer pues que cuál será el problema será que la variedad de lechuga que estamos usando aquí tiene características genéticas diferentes hacemos estudio genético y no las lechugas son las mismas sólo que cuando las siembro aquí crecen mucho y cuando las siembro acá crecen apenas a la tercera parte de su tamaño un grupo de investigadores del Reino Unido y de Kenia el descubrimiento se hizo en África encontraron después de hacer un estudio molecular de lo que estaban comiendo las plantas una concentración bastante notable de estos medicamentos en las raíces y en el cuerpo de las plantas ¡ay chihuahua! ¿y por qué? bueno porque resulta que el agua con la que se estaba regando estas plantas estaba contaminada con aguas negras y en esas aguas negras estaban estas moléculas que son muy estables y que resultaron ser muy afines a las raíces de las plantas las raíces de las plantas a la hora de tomar agua dejan pasar estas moléculas con facilidad bueno pero sabemos si esas moléculas son las causantes del problema sí o no el hecho de que esas moléculas estén entrando en las células en el cuerpo de las plantas no significa que sean ellas las que están causando el problema de acuerdo vamos a hacer el experimento vámonos a un laboratorio agarramos un montón de plantas de lechuga igualitas las ponemos en un ambiente exactamente igual a todas ellas solo que a la mitad les agregamos además los niveles de nevirapina lamibudina efavirenz y oseltamivir que encontramos en el campo por lo demás todas las plantas están recibiendo son igualitas y están recibiendo exactamente el mismo tratamiento lo único que varía entre las plantas de acá y las de allá es que las de allá están recibiendo además la misma concentración de estas sustancias que se encuentra en el suelo del lugar que se estudió ya que no sabe qué pasa a que no lo adivina pero claro las plantas que están recibiendo estos medicamentos por alguna razón no crecen igual que las plantas que reciben agua aunque esté contaminada con aguas negras pero que no tiene estos medicamentos los medicamentos están bloqueando la reproducción de esas plantas entonces de arranque se encuentra que por alguna razón hay un efecto de bioacumulación por alguna razón las plantas están tomando estas sustancias que están en cantidades mucho muy pequeñas en el agua de riego sólo que la están tomando continuamente estas sustancias entran a la planta y como esas sustancias no le sirven de nada a la planta simplemente se van acumulando allí al principio la planta está tomando su agüita que tiene cantidades ridículamente pequeñas de estas sustancias y no le pasa nada y empieza a crecer pero se le va acumulando la sustancia en el cuerpo en las hojas a la planta y cuando la concentración alcanza un cierto límite estas sustancias empiezan a bloquear el crecimiento de las plantas las plantas están absorbiendo poco a poco una cantidad importante de estos medicamentos le están filtrando estos medicamentos lo están acumulando hasta que estos medicamentos empiezan a afectar el funcionamiento normal de la planta eso es lo que se llama bioacumulación pasa con los peces ciertos peces que comen a otros peces que comen a otros peces el mercurio que pueden haber absorbido los primeros peces pasa a los peces de segundo nivel a los primeros depredadores cada pececito que comente una pequeña cantidad de mercurio como ese pez come a muchos pececitos chicos acaba comiendo muchas dosis pequeñas de mercurio y acaba acumulando una cantidad un poquito mayor de mercurio ese pez es comido por otro y como ese tercer pez come a muchos peces del segundo tipo está recibiendo muchas dosis medianas de mercurio cuando acaba usted cuando usted se come a un pez que es un depredador de primer nivel un depredador que se come a todo lo demás que hay en el mar está usted comiendo un pez que probablemente tiene una cantidad suficientemente alta de mercurio para empezar a producir problemas neurológicos eso es el efecto de la bioacumulación un efecto que descubrimos como consecuencia en parte como consecuencia de un accidente terrible un accidente industrial que ocurrió en la bahía de Minamata en Japón busquen la wikipedia la historia del síndrome de Minamata fue algo terrible terrible producido por el mercurio y por otras sustancias parecidas pues bien está ocurriendo un efecto de bioacumulación de medicamentos antigripales y anticida en plantas esto se descubrió en un sembradío de lechugas pero podría estar ocurriendo en muchas otras plantas también entonces de arranque nos damos cuenta que el agua que usamos para riego está dejando está haciendo que algunas plantas dejen de crecer con suficientes rapidez y este efecto se va a hacer más notable cuando aumente la población ¿por qué? porque al aumentar la población va a aumentar también el número de personas que toman antigripales y el número de personas que necesitan antirretrovirales si esto sucediera en una ciudad de 50 mil personas pues la cantidad total de medicamento consumido por esas 50 mil personas se diluiría en las aguas negras tanto que no tendría ningún efecto pero si tiene usted una ciudad de 50 millones de habitantes el número de personas que está tomando estos medicamentos sube mucho y la cantidad de sustancia que va a parar las aguas negras también sube mucho y eso ya empieza a afectar al ecosistema y si la afectación ahorita ya empieza a ser importante lo suficiente para notarse en cultivos de lechugas espérese 10 años cuando la población sea más grande es uno de los 10 mil pequeños problemas que produce la sobrepoblación y como no es un problema muy obvio que se pueda corregir simplemente con una función rápida como puede ser el arrancar una muela en mal estado entonces mucha gente ni reconoce el problema no se da cuenta de la existencia del problema ni le interesa tratar de resolverlo esto es algo realmente delicado con frecuencia los seres humanos es un problema que tenemos especialmente grave en lugar de pensar buscamos consenso nos gusta tomar nos gusta buscar en otros opiniones para tomar decisiones personales desde qué color de ropa elegir hasta si creer o no en cosas como el calentamiento global antropogénico vuelvo a decirle si existe evidencia mucha y muy fuerte en favor del calentamiento global antropogénico pero también existe la otra evidencia eso por un lado y por otro lado aunque fuera real el problema del calentamiento global antropogénico sería sólo un síntoma de un problema mucho más profundo que nos va a afectar aunque corrijamos las emisiones de bióxido de carbono que es la sobrepoblación no sustituya usted el pensamiento objetivo por la opinión del grupo por el consenso la ciencia se ha convertido en una disciplina extraordinariamente productiva tanto en lo tangible como en lo social la ciencia nos ha ha sido la base para el desarrollo de las democracias y lo hemos dicho en muchas otras ocasiones y lo hemos justificado la ciencia ha sido tan poderosa entre otras cosas porque invita de una manera muy directa a pensar por cuenta propia por favor piense por cuenta propia saque sus conclusiones no se ponga de acuerdo con nosotros o no busque información activamente en fuentes científicas y saque sus propias conclusiones la próxima vez que quiera usted generarse una opinión sobre algún gran tema el que sea sobre política economía ecología etcétera etcétera antes de tomar una decisión cuando empiece usted a convencerse de un tema piense en dos cosas ¿quién le dijo eso? y ¿por qué demonios le creyó? la próxima vez que quiera analizar sus reacciones con respecto al calentamiento global antropogénico piense de nuevo ¿quién se lo dijo? y ¿por qué le creyó? gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias 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 gracias